buenas tardes señores productores estamos en la parcela del señor transfer de la comunidad menonita latinidad perteneciente al municipio de jopelchenco les vamos a presentar un trabajo hecho a base de productos biológicos de la empresa tecnologías naturales internacional el producto que les presentaremos se llama endospor granulado plus que es a base y con risas y bacterias benéficas que ayudan en el mejoramiento y disponibilidad de los fertilizantes granulados principalmente nitrógenos y fósforos en esta parcela se aplicaron 20 kilogramos de endospor granulado plus y 100 kilogramos de 18 46 0 la forma de aplicación se hizo antes de la siembra aplicación al suelo en mezcla de estos fertilizantes estamos en el momento de la evaluación estamos obteniendo buenos resultados que le presentaremos próximamente los números que nos están favoreciendo gracias